Bueno, este año tomamos la decisión de partir hacia el Salón Internacional, que es, para mi gusto personal, el evento más inspirador del mundo de la peluquería. Se va a desarrollar el próximo fin de semana, 10, 11 y 12 de octubre, en Londres, ni más ni menos, en un predio que se llama Excel, que es un predio muy grande de exposiciones, donde, bueno, nos vamos a dar una panzada de moda, de tendencias, todo para poder traerlo aquí a Azul, más allá de aquello que ya se generó de la colección nueva. Sí, claro. Creo que siempre este tipo de cosas son tan motivadoras, inspiran, nos hace que nos podamos reinventar. Por supuesto, compartirlo con Mariano, con quien estamos en este proyecto de peluquería juntos. Y, bueno, ya te digo, este evento es maravilloso, están las mejores escuelas inglesas, haciendo sus presentaciones de colección, entre ellas los famosos nombres de Mahogany, Vidal Sassoon, Tony Ngay, Trevor Sorby, Patrick Cameron, son todos nombres ingleses, que son de verdad gestores de todos los grandes movimientos de la peluquería mundial. ¿Qué es lo que ya puede anticiparse, como la tendencia que se viene, qué parte se va a mostrar en este evento de Londres? Bueno, digamos que cada grupo creativo presenta su inspiración, presenta su colección, es muy amplia, muy diversa. La moda inglesa tiene una cosa muy fuerte, con las líneas muy gráficas, muy geométricas. Pero, bueno, la moda es tan amplia. Siempre decimos que para cada mujer hay un estilo, una paleta de colores también muy luminosa, bastante similar a Osadía, que fue nuestra última colección. Y, bueno, vamos a ver lo que se viene. Y además te quiero contar de que estoy un poco con una función de corresponsal de prensa, lo cual para mí es como bastante innovador, porque la revista Modalité me ha convocado para poder hacer alguna serie de contactos y de entrevistas para la editorial. Modalité es nuestra revista argentina, que es de verdad maravillosa, tiene un material increíble y se distribuye por toda Latinoamérica. Y, bueno, así que voy a tener esta nueva experiencia de estar en contacto directo con estos creativos que a mí de verdad me inspiran mucho. Qué bueno, porque además vas a tener una función diferente a la de siempre y más cercanía, eso te va a permitir mayores herramientas. Sí, exacto. Justamente eso me despierta una tentación, una inquietud de poder estar en contacto tan directo con ellos. Y, bueno, poder disfrutar de esos shows también desde un primer espacio, porque vos sabés que la prensa siempre tiene un lugar bastante privilegiado. Así que, bueno, ahí también hay lanzamientos de todas las herramientas, de todas las coloraciones nuevas. Cada laboratorio tiene su presencia y hay una gran competencia de imagen. Así que, bueno, es una suerte poder estar viajando al Salón Internacional una vez más.